Andalucía Cielo de Tula Azul, cielo andaluz que llena el sol con viva luz Mi Andalucía, rojo clavel de un gran vergel El alma de España que guarda en su entraña amor Es el sonar, es el cantar, copla de amor Eres la tierra del sol y en ti los siglos verán La gloria del español, la envidia del musulman Una guitarra al sentir, un corazón al cantar Suspira y llora, ríe y adora como alma de una mujer Tus bellas rejas en flor a veces piden matar y a veces piden amor El que sintió allí un querer desde lo piensa morir Y asoma a ella como una estrella clara y hermosa al salir Y vuelve amor a pedir Andalucía, sultana mora Reina del día que ríe y llora en tonares de cantar Y que el viento lo lleve al cielo que es velo de Tula Azul Cielo andaluz que llena el sol con viva luz Mi Andalucía, rojo clavel de un gran vergel El alma de España que guarda en su entraña amor Es el cantar, es el sonar, copla de amor El alma de España que guarda en su entraña amor Una guitarra de reunión Gracias.